Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme por favor, ayúdenme a difundirlo. Mire, no llevamos arma, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese mamá que me tiró en la cabeza, papá, que mire. Mire, ayúdenme por favor, mire, ayúdenme, no tenemos nada, no tenemos nada. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo no hice nada, papá, 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 papá. Este es, me la mató, no tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este mamá me la mató. Dios mío, ayúdenme por favor, ayúdenme, ayúdenme a hacer viral este video, ayúdenme escucho, ayúdenme, venga. Mire, no llevamos arma, no llevamos nada, me mataron a Juliana. Yo paré y se mandó a disparar, mirá. Así te llamar, igual a la otra. Escucho, ayúdenme a buscar a la policía, ayúdenme.